Efectivamente, hoy iniciamos recorridas fuera de minas. Hemos estado en Illescas hace un rato, donde hubo un recibimiento muy ameno, muy cálido. Gente interesada, que por supuesto, acá no se habla de partidos. Esta recolección de firmas es con el objetivo de cambiar el artículo 52 de la Constitución, que dice que prohíbe la usura. Nosotros simplemente lo que se busca es agregar, fijar un monto mínimo de los intereses. ¿Qué pasa? El Uruguay tiene, según el censo, recientemente finalizado, o prácticamente finalizado, un total de 3 millones y medio de habitantes. Obviamente que en 3 millones y medio hay que contar a cientos de miles de niños y de adolescentes que, por cierto, por suerte, no están endeudados. O sea, si hay un millón de orientales en el Clering, debido a que tienen deudas, y de ese millón de orientales hay más de 670.000, que se consideran irrecuperables por parte del Banco Central, estamos hablando que un millón es más de la tercera parte de la población que puede estar endeudada en nuestro país. Hay distintas formas y tipos de deuda, pero en su mayoría es ese tipo de endeudamiento del consumo. El que compró un electrodoméstico, el que sacó un crédito para arreglar el auto, pintar la casa, y después, por enfermedad o por cualquier otro motivo, se atrasó en el pago de alguna cuota, y cuando quiso reemprender el pago, se encontró que su deuda original se había duplicado o cuadruplicado, con intereses usurarios. El país, algo bueno de nuestro país, es que la inflación hace muchísimos años que está en un dígito, es decir, un solo número. Estuvo en el 8%, estuvo en el nuevo, hoy está en 5%. Entonces, es inaudito, es un verdadero escándalo, que si la inflación está en un solo dígito, los intereses sean de 3 dígitos. Hoy los intereses que cobran los prestamistas son totalmente usureros, son de 100% hacia arriba, realmente impagables. Entonces, la recolección de firmas es a efecto de dar una oportunidad a aquellos que se encuentran endeudados, de que puedan, finalmente, con un interés mínimo, que no va a pasar el 30%, mirá la diferencia, ¿no? De un 100, un 120%, estamos hablando solo de un 30%, que puedan, finalmente, salir de esas deudas, que salden sus deudas, y que puedan reintegrarse a la vida social. Porque es como yo digo, hoy una señora que está en el clérin, que tiene deuda, va a una casa acá en el centro, en Valle, a comprarse un secador. Es barato. Pero le preguntan, bueno señora, ¿en cuánto va a comprarlo? En tres cuotas. En tres cuotas, bueno. El hombre entra y dice, no, usted está en el clérin. O lo paga el contado, o no se lo puede vender. Bueno, si esos miles de uruguayos pueden salir de esas deudas, se van a reincorporar a la vida social. Es decir, van a consumir, van a gastar, ellos van a pagar, y los acreedores van a cobrar. Lo único que, ellos van a pagar con intereses mínimos, y los acreedores van a cobrar, con menos intereses, pero van a cobrar. Se van a resarcir del dinero. Esto además implica que lo que ya ha pagado el deudor se tiene en cuenta. Eso ya está pago. Y además, es una oportunidad única, porque lamentablemente, nos duele el decirlo, pero hay que decirlo. Deudores existieron siempre y nunca el espectro de los partidos políticos se preocuparon por ello. ¿Por qué esta escalada monumental en la deuda? Hay que decirlo. En 2007, siendo el presidente Vázquez del Frente Amplio, su equipo económico, que en ese momento eran Astori y Vergara, redactan una ley que les permite a los acreedores, es decir, a los prestamistas, a los bancos y a las financieras, que ellos fijen a su voluntad y a su libre albedrío el monto de los intereses. ¿Qué ocurrió? Entonces ocurrió que los intereses se dispararon y ahí fue el acabose para, reitero, un millón de orientales. Nosotros estamos apoyando esta campaña, que es una campaña, como yo digo, acá no se trata de un partido. Primero, los deudores son de todos los partidos. Hay deudores del Frente, Colorado, Independientes, del Cabildo, hay deudores de todos los partidos. Por lo tanto, esta causa es una causa nacional. Ya hay grupos del Partido Blanco que nos apoyan, como por ejemplo el ex intendente de Rocha, Ireneo Riet, hay grupos del Partido Vallista, Colorado, que también están apoyando, nos está apoyando el PERI de César Vega y, fundamentalmente, esta idea, porque también es de justicia, que lo recordemos, fue una idea original de Cabildo Abierto. Hace más de tres años que Cabildo Abierto presenta, a través de su líder, Guido Marini Ríos, el proyecto de contra la usura y por una deuda justa. ¿Qué pasó? En la comisión fue aprobado, pero cuando fue al plinario de la Cámara para ser votado, los votos no aparecieron. Por lo tanto, después de tres años y de agotar todas las instancias para llegar a un acuerdo legislativo, bueno, el único camino que le quedó a Cabildo Abierto es el salir a militar en todo el país a recoger las firmas. Estamos muy contentos porque hay receptividad. Un poco lo que yo digo, ¿quién no tiene hoy día un amigo, un pariente, un vecino, un compañero de trabajo que ha tenido estos problemas con las deudas? Así que, sería un gusto acá en Valle, acá a mi lado que tenemos a nuestra referente, a Sonia Viera, es decir, que hoy vamos a salir a recorrer, pero Sonia Viera está aquí, es la referente nuestra, es una luchadora, es una persona que es conocida, todos los que quieran firmar pueden firmarle a ella, ella va a tener las papeletas y es importantísimo que esto se lleve a cabo. Nuestra agrupación, también es importante aclarar, como orgullosos habitantes de La Valleja, la agrupación se llama Tierra del Libertador, en homenaje a La Valleja y más aún, homenajeando a La Valleja, nuestro número de lista es 1784, que es el año de nacimiento del número uno de La Valleja, Juan Antonio. Así que somos una lista de cabildo abierto, la 1784 Tierra del Libertador, que junto con otros grupos y personas de otras tiendas estamos recabando estas firmas. ¿Van a quedar como decía con Sonia para firmar? ¿Si hay algún plazo estipulado hasta cuándo se va a estar recolectando estas firmas? No, hay plazo. Tiene que apurarse. Exactamente. No es dejarse estar mucho. Cuanto antes se hagan las cosas, mejor. Los papeles van a estar y yo también voy a salir y me estoy comunicando por el celular con los conocidos y bueno, como se hace acá. Sí, sí, sí. Estoy dispuesta si alguien me llama que no puede venir, yo voy, no hay ningún problema, voy a la casa para que firme. ¿Si querés dar tu celular? Sí, lo tiene todo el pueblo pero 099 50 35 38 Es más, a veces algunos vecinos le pueden decir a Sonia no me dejás dos o tres papeletas porque ella a veces se va al campo o algo y Sonia puede dejar en alguna casa de familia y después obvio que tiene que estar la letra imprenta bien la firma como está en la credencial y en el caso de que no se acuerda la credencial eso Sonia nos dice y nosotros nos encargamos de... Con lapicera azul Y con lapicera azul lo más claro posible en letra imprenta pero además si no se acuerda la credencial en eso no hay problema porque nosotros la buscamos la serie Y reitero como última cosa que esto es algo que no tiene color partidario porque es una causa nacional así que esperamos de brazos abiertos y mucho agradecemos a todos aquellos que con conciencia nacional nos den su apoyo que Dios mediante va a tener una justa resolución Y en caso de que haya dudas puede entrar a la página deudajusta.uy y ahí está la información para que la gente pueda salir con dudas que siempre hay alguna duda de algo pero yo siempre voy si sacas un préstamo no querés que te lo hagan dos o tres veces más o querés que te cobren lo justo y no demasiado entonces creo que a eso es a lo que vamos que tratamos de que nos cobren lo justo que te lo hagan que te lo hagan